Autoridades económicas anunciaron que una vez recuperado la estabilidad macroeconómica y fortalecido la posición de las reservas, el impuesto a la salida de divisas tendría una supresión progresiva. Sin embargo, en el reporte del Fondo Monetario Internacional de julio del 2019, las autoridades hablan de que preparan estudios sobre la supresión del tributo y no precisan cuándo tendría lugar la eventual medida. Gremios empresariales claman por el retiro de este impuesto. Expertos consideran que es poco probable que el gobierno concrete la eliminación, dado que el gravamen aporta importantes recursos al fisco. Si se deroga, se requerirían otras medidas para compensar esos ingresos. Una opción sería subir el impuesto al valor agregado IVA, pero esta posibilidad ya fue descartada por el Ejecutivo en julio pasado. Hay profesionales que piensan que el impuesto debe seguir porque es de menor evasión y ayuda a controlar la salida de dólares, y que no limita la atracción de capitales, puesto que la legislación actual brinda años libres de pago a las nuevas inversiones. Carlos Ibarra Salazar, RTU y Canal de las Noticias.